Mi vida huele a flor De Elvira Sastre He redondeado esquinas para no encontrar monstruos a la vuelta Y me han atacado por la espalda He lamido mi cara cuando lloraba para recordar el sabor del mar Y solo he sentido escozor en los ojos He esperado de brazos cruzados para abrazarme Y me he dado de bruces contra mi propio cuerpo He mentido tanto que cuando he dicho la verdad no me he creído He huido con los ojos abiertos y el pasado me ha alcanzado He aceptado con los ojos cerrados cofres vacíos Y se me han ensuciado las manos He escrito mi vida y no me he reconocido He querido tanto que me he olvidado He olvidado tanto que me he dejado de querer Pero he muerto tantas veces que ahora sé resucitar La vida es quien tiene la última palabra He llorado tanto que se me han hecho Los ojos agua cuando he reído Y me he besado He fallado tantas veces que ahora sé cómo discernir los aciertos de lo inevitable He sido derrotada por mí misma con dolor y conciencia Pero la vuelta a casa ha sido tan dulce que me he dejado ganar Prefiero mi consuelo que el aplauso He perdido el rumbo pero he conocido la vida en el camino He caído pero he visto estrellas en mi descenso Y el desplome ha sido un sueño He sangrado Pero todas mis espinas han evolucionado a rosa Y ahora Mi vida huele a flor